¿Cómo va esa cuarentena? Venga, ánimo, que ya queda poco, aunque en realidad no estamos seguros, no tenemos ni idea si queda mucho, si queda poco, por si acaso, mejor estar preparados y tener planes haciendo lo que más nos gusta, comer, sí, también, pero ahora estoy hablando de hacer fotos. A mí el confinamiento me ha pillado con una Nikon Z50 en casa, no es casualidad, os explico, justo antes de que todo cerrara, de que empezarán estas semanas tan raras, Álvaro y yo estábamos pensando en hacer un fotolar y viajeros, teníamos ya todo planeado, billetes, hoteles y demás en Lisboa, y nos íbamos a ir de viaje y vamos a hacer un vídeo para Nikon usando esta Z50 como una muy buena opción para hacer fotografía de viajes. Evidentemente tuvimos que anularlo todo, ahora no podemos viajar, esperemos que pronto podamos hacer ese viaje, no sé si a Lisboa o donde sea, con la Nikon Z50, pero de momento como alternativa, y teniendo en cuenta que nos tenemos que quedar en casa todavía unos cuantos días más, se nos ha ocurrido hacer un vídeo con algunas ideas de fotos para hacer en casa usando la Nikon Z50. Yo estoy probando cosas, fotos que realmente yo nunca había intentado hacer por falta de tiempo, y bueno, ahora veremos qué es lo que ha salido, el caso es estar entretenidos en casa, porque además no todo va a ser hacer bizcochos, ¿no? Buenísimo el bizcocho, yo no sé si de esta cuarentena, de este confinamiento vamos a salir siendo mejores personas, como dicen los optimistas, siendo mejores fotógrafos, eso en mi caso lo dudo bastante, pero lo que seguro es que vamos a salir siendo más cocinillas y posiblemente un poco más gordos. Total, Nikon Z50, ya sabéis, ya os hemos hablado de ella, ya hicimos un vídeo, se presentó a finales del año pasado, sí, fue como en noviembre, aunque ahora nos suena todo muy 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 lejano, fue en noviembre, es una cámara sin espejo dentro de la nueva familia Nikon Z, y a diferencia de la Z6 y de la Z7 que tenemos hasta ahora, en este caso dentro tenemos un sensor APS-C, es decir, es la primera ZDX, si seguimos la nomenclatura, que, bueno, si seguimos no, de hecho la siguen, la nomenclatura que usaban con sus cámaras reflex. Es una cámara, lo que decíamos antes, muy sencilla de usar, con prestaciones avanzadas, ahora la repasamos, pero muy pequeñita, muy sencilla de usar, de hecho, los que sois de Nikon y estáis pensando en un modelo sencillo para dar el salto a las sin espejo, esta cámara es perfecta porque la ergonomía, pese a ser pequeña, es estupenda, los mandos están donde los que sois nikonistas esperáis encontrarlos, es decir, la curva de aprendizaje, el salto desde una reflex de Nikon hasta esta, es muy sencilla. Pero ojo porque detrás de esta apariencia de cámara pequeñita y sencilla hay mucha potencia. El sensor es un sensor, ya lo hemos dicho, un CEMOS APS-C de 20 megapíxeles, el mismo, ojito con esto, que usa la D500, que es la reflex APS-C profesional más potente de la marca. Así que la calidad de imagen va a ser la misma. Tenemos también grabación de vídeo 4K, tenemos ráfagas de hasta 11 fotos por segundo, tenemos un visor electrónico estupendo, tenemos un sistema de enfoque con detección de ojo que funciona muy bien. Así que tenemos todas las prestaciones avanzadas para los que estéis buscando eso y también modos sencillos, modos automáticos, modos para no complicarse la vida para los que estéis empezando, para los que vengáis de un móvil o para los que queráis un segundo cuerpo o vengáis de una reflex y queráis una sin espejo. ¿Y qué fotos podemos hacer estos días en casa? A ver, ya os adelanto que esto no va a ser un vídeo de consejitos de youtuber, que no os voy a dar la lata con el triángulo de exposición, que no os voy a decir que haced fotos para ser mejores personas, bla bla bla. Estamos confinados, estamos en cuarentena, pero seguimos siendo fotolaris y no vamos a caer en estas cosas. Eso sí, yo supongo que no hace falta ni decirlo, pero estoy convencido de que estáis sacando muchas fotos. El otro día lo hablaba con un fotógrafo que está trabajando estos días, que está en la calle y me recordaba, lo comentaba, que estamos viviendo algo histórico, algo que posiblemente, bueno posiblemente no, seguro que estará en los libros de historia, así que es muy importante documentarlo. No podemos salir a la calle a documentarlo, aunque ya sé que es tentador esto de tener las calles vacías, la ciudad vacía y todo esto, nosotros no podemos salir a la calle, vosotros supongo que la mayoría tampoco, pero sí podemos documentarlo en casa, documentar la vida familiar, lo que pasa en los balcones, lo que pasa a través de la terraza o lo que pasa en vuestras cocinas. Supongo que, como todos, la rutina familiar o no familiar o casera, aunque estéis solo, ha cambiado mucho y documentar ese día a día es muy importante, así que sacad muchas fotos, guardadlas bien, no seáis como yo, que luego voy por ahí formatando tarjetas. Así que eso no hace falta ni decirlo, porque doy por hecho que lo estáis haciendo. Lo que sí, os voy a hablar de tres, cuatro, no sé si llamarlo proyectos, experimentos fotográficos, que yo he estado haciendo estos días, mira, y ahora estoy viendo ahí de fondo el cartoncillo con la cara, que además algunos de ellos, los que tenéis críos en casa, supongo que ya sabéis que es bastante difícil tenerlos entretenidos todo el rato, tantas horas, bueno, pues con algunas de estas cosas, es posible que ellos también puedan jugar, guarrear un poco, porque hay cosas con agua, con tirar cosas y demás, puede ser divertido, y oye, si de aquí sale pues un pequeño chavales que empiezan a interesarse por la fotografía, pues mira, dos por uno, total, no me enrollo más, empezamos, ahora sí. Idea, idea súper original que seguro que a nadie se le ha ocurrido, un proyecto de retratos, de autorretratos, uno al día, genial, ¿verdad? Seguro que no se os había ocurrido. Siempre que empieza el año, muchos fotógrafos, muchos medios, muchos blogs y tal, empiezan a dar la lata de, haz un proyecto fotográfico pensando en todo el año. Bueno, esperemos, esperemos que esto no sea cuestión de pensar todo el año, pero es una idea muy sencilla y que os puede dar, bueno, pues una nueva rutina diaria fotográfica de sacaros una foto cada día, y en los primeros días no tiene mucha gracia, pero si vais viendo la evolución, al final de todo esto, cuando salgamos de una vez, puede tener su gracia ver la evolución, los días que estáis de mejor humor, los días que no estáis de buen humor, los días que os habéis peinado, en mi caso no, o que os habéis afeitado, o que estáis, yo que sé, en mi caso, pues me he ido haciendo unas cuantas fotos, y tiene su gracia, porque hay días que te ves que tienes que ganar sueño, o que te haces una foto, yo que sé, cuando te estás afeitando, o en el espejo del baño, o mirando por la ventana, o quitándote las gafas, o antes de ponértelas cuando te levantas. Hay mil opciones, lo podéis hacer una al día, yo lo he hecho dos, tres días para este vídeo, y tiene su gracia porque también te obligas a ti mismo, yo que sé, a posar, que es algo que muchas veces los que hacemos fotos no estamos acostumbrados, y tiene su gracia, y vas trabajando con la luz, como va cambiando, bueno, ahora mismo estoy con luz natural, habéis visto cómo ha cambiado, te asomas a la ventana, haces un contraluz, bueno, te obliga a pensar un poco, porque al final, como estamos recluidos, pues bueno, las ideas y los espacios son los que son. ¿Cómo nos puede ayudar la Z50 para un vídeo de este tipo? Bueno, ya sabéis que la cámara, y si no lo sabéis, os lo cuento yo, tiene una pantalla abatible de 180 grados que va genial para los autorretratos. Va genial, está muy bien para grabarse uno mismo en plan blog, y también para los autorretratos. Además, nada, en cuanto a la gira y se activan dos cosas, lo primero es, se activa el disparador automático, automático, te da dos segundos, lo podéis configurar para que te dé más, así que si estáis posando y demás, pues bueno, te da ese tiempo para hacer la foto, y poner caras y tal, como yo estaba haciendo, y además me he dado cuenta que al ponerla así, desactiva el sensor automático del visor electrónico, y está muy bien porque a mí me ha pasado, yo que sé, que si estás apoyando la cámara en una superficie así, para sacarte una foto desde abajo, pues si no se desactivara, pues te desactivaría la pantalla y tal, es un poco rollo, lo hace automáticamente, así que estupendo. Otra cosa que yo he probado para mi serie de autorretratos, es primero en el menú de efectos, para probar los efectos de color que tiene, y algunos están muy bien, pero me gustó mucho más algo de lo que casi nunca nos acordamos, y que yo no les voy a hacer mucho caso, que son los perfiles de color, en el caso de Nico lo llama Picture Control, si no me equivoco, que lo tenéis, sí, Picture Control lo tenéis como las principales funciones, pulsando el botón I, accedéis al menú rápido, donde controláis los principales ajustes, incluido el Picture Control, acordaros de que la pantalla es táctil, acordaros porque a mí ahora mismo se me estaba olvidando, y es muy fácil acceder. Yo he sido moderado, para que luego no os metáis conmigo por viñeteados y demás, y he usado en las fotos el monocromo, que es el blanco y negro normalito, bastante neutro, bastante suave, sin pasarse, pero me ha gustado mucho también el modo, a ver si lo encuentro por aquí, dramático, voy a hacer una foto para que veáis lo fácil que es, y lo, ahí estoy enfocado, ese es el modo dramático, y luego si os queréis pasar un poquito más de rosca, también está muy bien y es así como muy efectista, el modo, mira, hay uno que se llama tela vaquera y la leche, el modo gris, no, ahí está, el modo grafito, binario, carbón, que son los blancos y negros más pasados, el grafito tiene su rollo, bueno, es un blanco y negro ahí mucho más contrastado, como para poner cara de malote, de intenso, de estoy sufriendo esta cuarentena, vaya cara de salido, voy a repetir, a ver si salgo un poco mejor, bueno, pues lo que os decía, a ver, me cae un segundo, ahí está, yo he sacado, he ido sacando varias fotos, he ido sacando posando y, con una evolución, sobre todo si Álvaro lo monta así, en plan bonito y tal, puede tener su juego, no vamos a acabar en MoMA, oye, igual sí, igual salimos de aquí todos hechos unos artistas de la fotografía, y hacemos un fotolibre o algo. ¡Suscríbete al canal! Para mi siguiente proyecto fotográfico vamos a necesitar la Nikon Z50, por supuesto, un líquido, una cucharilla y un tapo o una fregona, porque ya os aviso que vamos a liarla un poco gorda y vamos a manchar. Este es de los proyectos que os decía que si tenéis críos en casa, esto se lo pueden pasar bien, bueno, pues este es uno de ellos, porque atención, vamos a hacer fotografía de alta velocidad con gotas de agua, o algo así, esa típica foto de la gotita de agua cayendo, saltando y demás, que es bastante más fácil de lo que posiblemente pensáis, o al menos es más fácil de lo que yo me creía, porque confieso que nunca, nunca lo había hecho, de hecho si buscáis por ahí información vais a encontrar auténticas tesis doctorales, vídeos, unos rollos, unas motos, os quieren vender, que es muy complicado, que no sé qué, que compadme, que nada, rollos, es muy, muy fácil. Os cuento cómo surgió la idea, estaba un día haciendo café, me vine arriba, levanté la cafetera mientras estaba subiendo el café, por cierto, la rutina esta de hacer el café, si usáis cafetera italiana y tal, es bastante fotogénica, o sea, da para hacer alguna foto ya chula, bueno, intenté hacer una foto congelando el momento en el que salía el café, no tenía mucha luz, la luz era así un poquito rara y quedó una foto, bueno, más o menos, ahora las iréis viendo, y se me ocurrió ahí donde se me ocurrió la idea de hacer la foto esta de la gota cayendo. Voy a usar café, queda más lucido un líquido de color que hacerlo con agua, bueno, pues se ve más el contraste, y yo lo que quería es hacer una gota de leche saltando en el café, pero primero lo que hice fue ensayar con agua, ¿por qué? Porque si vamos a tener que hacer prueba-error unas cuantas veces, si lo vamos fallando con la leche, pues al final el café, en lugar de ser oscuro, nos acabará quedando un café con leche. Bueno, montamos el, no tiene mucho misterio, montamos el escenario, yo lo que hice fue hacerlo contra la ventana, contra una cortina para que no hubiera una luz demasiado fuerte, es decir, que me enterara luz, pero que estuviera filtrada, el problema es que ha hecho unos días muy malos en Barcelona, ese día estaba lloviendo, no había mucha luz, primero lo hice con luz natural, quedaba un poquito apagado, un poco justo, así que luego lo que hice fue poner un par de focos en la escena para que se viera un poco más bonito, así que estáis viendo el montaje y las primeras pruebas, primero con luz natural y luego ya con un par de foquillos iluminando tanto la zona, el líquido, la superficie del líquido donde cae la gota de agua, como otro foco iluminando un poquito la zona de sombras de la taza. Cosas importantes a tener en cuenta, vamos a tener que disparar con enfoque manual, así que lo que podemos, hacemos, es ponemos el dedo, un palillo, la cucharilla como referencia de la zona donde va a caer la gota de agua, preenfocamos y pasamos al enfoque manual. Vamos a trabajar también con prioridad a la velocidad de disparo y la idea es que vayáis probando velocidades de disparo y al final las fotos más bonitas, que lucen más, las hice disparando a un 1000, a un 1500, a un 2000 y con una sensibilidad de, perdón, con una apertura de f8 porque quería asegurarme que la gota estuviera enfocada, entonces bueno, pues cerré un poquito más y la sensibilidad lo que nos dé, la buena noticia es que, lo que os decía antes, como el sensor es el de la Nikon D500, pues tenemos una, bueno, pues podemos trabajar con sensibilidades muy altas sin problema de que haya mucho ruido. Ya veis que, bueno, que más o menos al final salieron fotos bastante, bastante, bastante decentes. Pensad que todo esto lo hice en unos 20 minutos todo el montaje, o sea que se hizo muy rápido. Luego ya me viene un poquito arriba, cogí un bol, teñí un poquito de agua con colorante desde que tienes para hacer magdalenas de colores, lo teñí de azul y, bueno, pues probé a tirar agua también y se me ocurrió, cuanto más arriba tiréis lo que vayáis a tirar, más espectacular va a ser el resultado. Entonces se me ocurrió lanzar un tomate que a nivel de color queda bastante feo el agua azul con el tomate rojo, pero, oye, lanzándolo desde bastante arriba y con solamente un par de pruebas, también creo que disparé a un 2000, lo pillé justo en el momento cayendo y, insisto, quedan unas fotos bastante decentes. Como primer intento, vamos, yo estoy contentísimo. Va, podéis decirlo, podéis decir que estáis un poco orgullosos de mí, que estáis todo el día metiéndoos con que hago malas fotos. Están pasables estas fotos, ¿no? Para ser una cosa así improvisada, casera y demás. Venga, va, estáis sorprendidos, podéis reconocerlo. Bueno, yo al menos me autoconvencí a mí mismo, me vine arriba, yo ya sabéis que soy muy del centro de Bilbao, de venirme arriba, y como estaba lloviendo, estaba jugando ya con agua, pensé, para mi siguiente experimento me voy a venir ya totalmente arriba y va a entrar en escena esto, no sé cómo lo llamáis vosotros, yo lo llamo Flufflis, Flufflis, una spei de agua. Bueno, ¿qué es lo que quería hacer? Quería hacer la típica foto lloviendo. Ya sabéis, gotas de agua en el cristal, enfocamos a las gotas de agua, nos queda una película ahí bastante bonita y la calle fuera, todo muy metafórico, de queremos salir, queremos que esta mierda se acabe, bla, 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 una foto que habéis visto mil veces y es posible que si ha llovido en vuestras ciudades, en vuestros pueblos estos días, pues seguramente también habéis intentado hacerla. Yo tenía un problema porque hay un pequeño balconcito, con lo cual el cristal no está en contacto con la lluvia directamente, así que si la lluvia no viene al cristal, bueno, pues ya me encargo yo de mojar el cristal con el Flufflis y luego así de paso también le pegáis una limpieza a los cristales, que va a venir bien. El sistema muy sencillo, le echamos el chorrete este en forma de spei que quede en gotas, enfocamos lo más cerca que podamos y lo que tenemos que currarnos es que el fondo sea bonito. Yo aquí lo que he puesto ha sido un molinillo de estos de colores porque le da ese punto, es decir, quería contrastar la par, como la oscuridad, las gotas de lluvia y todo esto, con ese punto de luz, de colorido fuera y lo mismo, en cinco minutillos hice la foto, gotas de agua, enfocamos a las gotas de agua, para asegurarnos de que estemos lo más cerca posible, yo aquí lo que trabajé es de nuevo con el foco manual, y me vino muy bien algo que ya habíamos probado con otras Nikon Z y es que aunque trabajemos con el enfoque manual, lo probamos en su momento con el 58mm F095, tenemos un sistema de confirmación de foco muy útil, muy práctico y que funciona estupendamente bien, el recuadito rojo donde seleccionamos el punto de enfoque, cuando estamos en manual, cuando lo veamos en verde, es que está enfocado, así que para enfocar estas gotas de lluvia y desenfocar, en este caso, trabajé con prioridad de apertura y abriendo el diafragma lo más posible para conseguir que me desenfocara ese fondo, separé un poco la florecida esta de colores y los resultados, pues bueno, ya los estáis viendo. Y lo que os decía, después tapito y a limpiar cristales, que hay que aprovechar que tenemos tiempo para dejar la casa como los chorros del oro. Otra idea para animar vuestro confinamiento fotográfico, también un clásico, pero un clásico que yo reconozco que me daba mucha pereza, pero ya puesto a venirme arriba después del exitazo de la foto de alta velocidad, de las fotos de gotitas, de mi proyecto artístico fotolibreo de los retratos, pensé, me voy a venir arriba, pero de forma literal voy a subir a la azotea y voy a hacer un timelapse. Pensé eso, luego empecé a pensar, uff, que pereza, pero la buena noticia es que luego descubrí que la Z50, la Nikon Z50, tiene una función que permite hacerlo automáticamente, aunque no tengáis ni idea, aunque os dé mucha pereza como a mí, bueno, pues tiene una función de timelapse que lo hace absolutamente todo, solo tenéis que programar el intervalo de las fotos, un timelapse, ya sabéis lo que es, no he estudiado por el hecho que es, estas secuencias de fotos que se van haciendo durante un tiempo, durante aquí segundos unas horas y luego se junta, queda en un vídeo y queda como muy bonito. Bueno, pues yo hice de un par de horas y pico, intervalo de 5 segundos, puse el suavizado on y es que la cámara lo hace todo y el resultado, bueno, ahí lo estáis viendo. No, 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 espera, espera, que estoy pensando yo, un timelapse, ¿qué necesita? ¿Cuál es la diferencia entre un timelapse normal 8 y un gran timelapse? Efectivamente, la música épica, así que Álvaro, por favor, ahora sí, ponle la música más, bueno, ya sé que la escena tampoco es que sea muy épica, pero ponle por favor la música más épica que encuentres y lo veis, son veintitantos segundos y os emocionáis y todo. ¡Suscríbete al canal! ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Al principio, los primeros segundos, no tengo ni idea qué es esa cosa que se cuela como blanca en una de las esquinas, yo no sé si es una bolsa que lo he parado el fotograma, yo creo que es como una bolsa de plástico, no sé si estaba volando, pero al principio pensé que era un pájaro, dijo, ¡Joder, qué guay! ¿Se lo había visto un pájaro? No lo era, no sé si era igual algún vecino de Canon o de Sony que vieron la Nikon y subieron a boicotearme el Timelash, pero bueno, en cualquier caso, habéis visto que el resultado es bastante aparente y repito, esfuerzo cero, lo hizo todo, la Nikon Z50, la programación y sobre todo, daros el vídeo ya montado, que puede ser lo que es más rollo si no estáis acostumbrados a la edición de fotos o de vídeo, lo único que vais a necesitar pues es un tipo de y una composición pues lo más chula posible, yo que sé, si tenéis una, podéis, tenéis unas vistas de la ciudad en este caso, pues queda muy bonito, luce mucho un día, por ejemplo, que haya nubes, que haya viento, porque se va a ver el movimiento de esas nubes, si no, lo que siempre funciona es buscar el atardecer, que es donde más se ve el cambio de la luz, cómo se van a encender las luces de los edificios, cómo se hace de noche, en Barcelona, por ejemplo, ahora mismo anochece sobre las ocho y media, así que un timelapse de seis a nueve, de seis y media a nueve, una cosa así, os va a dar, os va a funcionar siempre, ya os digo, en este caso fue lo mismo, una cosa como bastante rápida, bastante improvisada y ya veis que la cosa queda bastante aparente, si no tenéis balcón, si no tenéis terrazas, si no tenéis vistas de la ciudad, pues yo que sé, cualquier otra cosa, no hace falta, de hecho, que sea una vista tan amplia, los días de lluvia funciona muy bien, porque también las nubes, apuntando al cielo, las nubes se mueven, se va viendo a veces incluso las cortinas de lluvia, más cosas que pensé el otro día, por ejemplo, una cosa muy sencilla, lo que decía, de las luces de las ventanas de los vecinos, como se van, sin ser cotillas, tampoco metáis en casa de los vecinos, pero bueno, como se van encendiendo, apagando, tal, las rutinas, la ropa tendida, la ropa tendida, si hay viento y se va moviendo, puede quedar como muy poético, o yo que sé, cuando sale la gente a las ocho a hacerlos, aplaudir a la sanidad pública y demás, bueno, pues también puede quedar un timelapse, resultó en yo, la técnica, o sea, es muy sencilla, bueno, en este caso no hay ni técnica, lo hace todo la Nikon Z50, pensar buenas ideas ya, os lo dejo en vuestras manos. Pues ya lo habéis visto, cuatro proyectos fotográficos de los más sencillos para que estéis entretenidos en casa y con los que tenemos resultados bastante aparentes en muy poco tiempo, si yo he sido capaz, seguro que vosotros podéis hacerlo y podéis hacerlo mucho mejor, son solamente cuatro ideas, lo que hemos dicho del proyecto de retratos, por ejemplo, pero es que da para mucho más, la alta velocidad, estaba pensando que yo no lo hice por falta de tiempo, pero que podéis probar a lo mismo que lanzar gotitas de agua, podéis chafar cosas, yo que sé, si vais a hacer una salsa de tomate, pues aprovechar a chafar los tomates e intentar pillar en el momento que los chafáis o que los cortáis, otra idea, las gotitas de agua, el agua da mucho juego para hacer fotos diferentes, si tenéis plantas y os gusta la fotografía Mac o queréis probar, bueno, pues echar ese con el Flux Flix gotitas de agua en las hojas de las plantas y demás, podéis crear efectos chulos. Otra cosa, otra idea que se hace, que bueno, que puede dar unos resultados también muy aparentes es mezclar agua, aceite y lavavajillas y crea, bueno, va a crear como efectos de color, podéis poner un iPad, por ejemplo, con fondos de colores debajo y vais a hacer fotos macro muy, bueno, pues así, muy imaginativas, muy diferentes. Timelapse, hemos hablado de timelapse de fuera, pero podéis hacerlo dentro, por ejemplo, si estáis estos días estáis cocinando, estáis haciendo panes y bizcochos como locos, como todos estamos haciendo, podéis poner la cámara en cenital e ir haciendo un timelapse del proceso de la receta según lo vais haciendo y tal, puede quedar también muy chulo. Y yo que sé, si tenéis buenas vistas, igual en una ciudad es más complicado porque por mucho que los cielos ahora estén más limpios en Madrid, Barcelona y demás ciudades que en los últimos 40 o 50 años, la contaminación lumínica sigue estando ahí. yo depende de lo que dura esto, igual ya me vengo muy arriba y subo un día a intentar hacer alguna foto de estrellas, del cielo con las estrellas y tal, no sé si se verán, pero si estáis en algún pueblo, en algún sitio donde tengáis unas vistas mejores, más limpias, seguro que podéis probar, podéis practicar, porque a ver, normalmente el problema no es que nos falten ideas, el problema es que nos falta tiempo y ahora, otra cosa no, pero se supone que tiempo tenemos bastante, así que practicad, jugad mucho, sacar muchas fotos, documentad este momento histórico, guardad, eso sí, ganas para cuando podamos volver a salir, yo tengo muchísimas ganas de hacer ese viaje que tenemos pendiente con la Nikon Z50, pero de momento, mientras nos quedamos en casa, lo que os decía, sacar muchas fotos y sobre todo, sobre todo, cuidaros mucho.